En el caso, dijiste que el sujeto tiene que crecer con la agregación de camadas de la población que no sean exclusivamente militantes. Y en los países de América Latina, a los que nos parecemos, la participación popular es un tema de la gestión pública. Mi pregunta es, ¿estás pensando que en el gobierno, si fuera presidente, en la agenda, habría un programa de participación popular en políticas públicas que ayude a la creación de sus instituciones? Sí, pero por supuesto, de hecho hay. De hecho hay, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando creamos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, era una pequeña dirección que estaba en el Ministerio, es un tema que es muy sensible, por ejemplo, porque estaba en la agenda social, para que se entienda la importancia de esto, por ejemplo, es la causa de muerte, la más importante de los menores de 25 años en el centro vial. Nos juntamos con las organizaciones que en realidad surgieron y se mutuyeron a partir del dolor, de haber perdido un ser querido. Bueno, hoy integran un consejo consultivo participativo en el cual aportan soluciones a la problemática, como por ejemplo, y acá hay también otro ejemplo del poder corporativo sobre una decisión política que se trata de preservar la vida. Nosotros estamos peleando para que salga la ley del consejo. Fuimos al Parlamento Nacional, fuimos al Parlamento Nacional a defender una ley que queremos, estamos convencidos que el alcohol mata, porque está comprobado que mata el alcohol. Sobre todo los más jóvenes, claro, que ha aumentado el consumo, sobre los más jóvenes son los que tienen mayor cantidad de siniestros viales seguidos de muertos. Bueno, escuchamos la exposición de la Cámara Correa, de la Cámara Cervecera, de la industria vitivinícola. Ahora, representadores, en vez de priorizar, en este caso, el bien a proteger la vida, terminaron comprando lo que decían los sectores corporativos, económicos, para ver si vendían un poco más o menos de alcohol. Entonces, a mí me parece, y volviendo al tema este, es importante la participación. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que acabamos de levantar la intervención, que estaba intervenida hace más de 15 años, en realidad generamos un consejo consultivo participativo con los usuarios. Lo propio hicimos con la ley de ferrocarril, donde están los usuarios dentro del director de ferrocarril y argentino. Es fundamental. A mí me parece que una de las cuestiones centrales para la política pública es la participación popular y el control social. La idea de que en realidad, quien no cumple puede estar sometido al escándalo público. Está claro, porque si no, se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Yo, una de las críticas más importantes que he tenido, cuando he tenido un episodio, digo, voy a la sala de prensa y digo, con nombre y apellido, ¿quién es lo responsable? Pero que de ninguna manera implica, digamos, un fusilamiento público. Implica que en realidad, cansado ya de decirle que tiene que cumplir, que no puede llevar adelante un sabotaje porque en realidad le pegaron un guarda y suspenden el servicio, estamos dispuestos a decirlo públicamente. ¿Por qué? Porque la sociedad reacciona naturalmente cuando hay un Estado que genera también un círculo virtuoso desde el punto de vista de la gestión. Muchos me preguntan a mí, ¿qué está pasando con los trenes nuevos? ¿Los cuidan? ¿Por qué? ¿Los cuidan? ¿Por qué? Porque en realidad se transforma esto en un círculo virtuoso de la gestión. Hay un Estado que invierte, que se preocupa, que me mira como ciudadano, que me respeta. Hay un guarda que en realidad me cobre el boleto. No un irresponsable que me ve con la ropa de tren argentino y digo, ¡pasá! Porque en realidad el tipo siente que no hay nadie que lo cuida y a nadie le preocupa nada. Me controlan el boleto, pasen y me controlan el sur. Si estoy arriba, el tren está limpio, tiene la condición y se genera un círculo virtuoso naturalmente. A mí me parece que la participación es fundamental. Es fundamental la participación. En este momento esto porque me parece importante, miren, tal es así que cuando yo asumo la responsabilidad de conducir el área de transporte, imaginémonos en qué momento, lo primero que convoco, y lo digo con mucho respeto a esto, son a las víctimas de los familiares del accidente de 11. Y lo hago despojado de cualquier tipo de especulación, por si soy padre y ni siquiera nos podemos imaginar ninguno de nosotros qué significa eso. ¿Por qué? Porque me parecía que era una forma de ponerlo frente a los empresarios inestrupulosos que no cumplen, en realidad un control mucho más fuerte que el mío. ¿Qué se fue mi propuesta? Digo, vengan a ayudarme, vengan a colaborar conmigo, yo les prometo que en realidad voy a trabajar para que el desambiento sea nuevo y que finalmente ese dolor lo transmita por lo menos la posibilidad de vinculizar a algo positivo. Terminó, terminó no aceptando, no solamente no aceptando, sino apareciendo yo como el gran responsable de una tragedia que ni siquiera estaba en el ministerio, asumo cinco meses después. Digo, pero, después pongo el ejemplo y te digo, es importantísimo, es importantísima la participación, sobre todo en los sectores que en realidad son los afectados por que las cosas no funcionan. Porque si no, me entendés, parecía ser que hay una responsabilidad ahí que nadie sabe de quién es, que otro de los grandes temas que tenemos, la ausencia de identificar a quienes son los responsables cuando ocurre tal o cual cosa en el Estado.